Tras el anuncio de la llegada de una nueva caravana de migrantes hondureños a nuestro país y con el objetivo de evitar el ingreso ilegal de los mismos, la Policía Nacional Civil realiza operativos incrementando el número de efectivos en las fronteras con Honduras. La intención de la nueva caravana de migrantes es ingresar a territorio guatemalteco con el fin de llegar a México y luego tomar como destino final los Estados Unidos. De igual forma, se estarán instalando varios operativos en la ruta al Atlántico, Esquipulas, Chiquimula y Río Hondo, Xacapa. En octubre, un grupo formado por miles de hondureños ingresó al país. En esa ocasión lo hicieron de forma violenta. En los últimos registros, 3.953 hondureños ingresaron al país por las fronteras de Izabal y Chiquimula. 30 menores no acompañados, 36 personas solicitaron refugio en Guatemala. En esa oportunidad, todos retornaron a su país, tanto quienes lo hicieron de forma voluntaria como los que fueron detenidos por las autoridades guatemaltecas.